¿Qué hay gente? Yo soy Jay y esto es You Eres YouTube. Ya somos casi 140 suscriptores en el canal, así que nada más que daros las gracias y vamos a pasar con el siguiente vídeo en el cual traemos noticias de cine, anime, videojuegos, etc. como siempre y estrenamos además una sección nueva que esperamos que os guste, que es la de análisis de canales. Sin más, pasamos con el vídeo. ¿Qué hay gente? Dispondremos de la posibilidad de personalización de los héroes con habilidades y combos, así como atuendos pudiendo elegir trajes modernos o los clásicos de siempre. Además, según información reciente, PlayStation 4 y PlayStation 5 contarán con Spider-Man como personaje jugable. Uno de los personajes destacables es Khan Kamala, la cual tiene poderes que bien podrían recordar a Luffy the Monkey por su habilidad elástica. La trama se centrará en el enfrentamiento de los protagonistas contra el organismo asesino MODOK, el cual controlará a robots que pondrán a todo el mundo alerta bajo esta nueva amenaza. Si bien los rostros de los personajes no son los de los film, no considero algo importante, aunque así un error, ya que tras poner cara con actores de carne y hueso a los superhéroes y convertirlos en iconos de dicha franquicia, muchos de los fans se han sentido algo defraudados. No obstante, tendremos que esperar al 4 de septiembre de 2020 para jugarlo y así poder sacar nuestras conclusiones. Si eres fan de este universo y de los cómics o siempre has soñado con un juego de acción con tus personajes favoritos, sin duda alguna septiembre será el mes en el que se cumplan tus sueños. ¿Siempre has sentido que tu destino estaba en las estrellas? ¿No estás seguro si la luz es tu camino o el lado oscuro? Efectivamente, hablamos del universo de Star Wars. Lucasfilm, de la mano con Joy Max, han anunciado un nuevo juego para móviles, el cual será la delicia de todos sus acérrimos fans, siendo el primer juego de disparos de naves espaciales de la saga de las películas para smartphone. Star Wars Starfighter Missions nos pondrá los mandos de las míticas naves de la saga en un desenfrenado combate al más puro estilo R-Type o Striker 1945. Podrá personalizarse naves para hacerlas más poderosas y controlar al halcón milenario o al cazatie de Darth Vader, recreando misiones sacadas de las películas y con la promesa de muchas misiones secundarias, personajes, localizaciones, etc. Solo queda esperar que sea traducido al castellano y que su fecha de salida sea lo más pronto posible, que no pase como diablo inmortal. Todavía se desconocen bastantes detalles como si habrá micropagos, sistemas de cofres, si abarcará desde el episodio 1 hasta los últimos episodios. Esperamos tener más noticias en breve de este prometedor título y en cuanto se conozcan, os las haremos saber desde YouEresYouTube. ¿Todavía tienes pesadillas con pasillos oscuros? ¿Miedo a los fantasmas? ¿Sueñas que eres una bola amarilla gigante y en aquella partida cuyo nivel nunca pasaste? Entonces, todos sabemos quién es Pac-Man. Los veteranos sabrán de él por las salas de recreativas en las que se gastaban el dinero en este mítico juego. Pues bien, si todavía quieres luchar entre esos fantasmas y superar tus antiguos récords, ahora han llegado tu momento. Pac-Man Champions League Edition 2 trae de vuelta a este juego para todas las plataformas. Con un estilo renovado y adictivo, en esta versión del clásico la dinámica será más de lo mismo, pero con pequeñas diferencias. Los pasillos cambiarán según avancemos en el juego y aumentaremos la velocidad de nuestro personaje. Controlaremos power-ups para quitarnos a los fantasmas de encima. La apariencia será futurista, aunque podremos desbloquear estética retro y tendremos muchísimos fantasmas juntos en la misma fase. Qué locura, ¿verdad? Pues si queréis superar este trauma que os dejó este juego y queréis devolvérsela a estos malditos fantasmas, ya estáis tardando en adquirirlo, ya que, en definitiva, es la versión más acertada, desde mi punto de vista, de una versión mejorada de un clásico tan importante como es Pac-Man. Recientemente la NASA ha compartido la fotografía de la mariposa espacial o la nebulosa llamada Westerhout 40. La imagen la tomó el telescopio espacial Spicer de la NASA y nos presenta la hermosa W-40. Es una gigantesca nube de gas y polvo de color rosado y otros colores que parece una mariposa. Las dos alas de la mariposa roja son en realidad burbujas de gas gigante interestelar caliente que soplan de las estrellas más calientes y masivas de la región. Si bien anteriormente se conocía ya de este fenómeno, nunca se había podido tomar una foto tan nítida como la que nos presenta la NASA. Este fenómeno, llamado también NGC 2899, está compuesto sobre todo por vastas franjas de gas que se calcula que se extienden desde su centro hasta un máximo de dos años luz. La foto deslumbrante cambia de color a medida que el gas alcanza temperaturas, superando incluso los 10.000 grados. Debido a la gran cantidad de radiación que emite la estrella, las temperaturas son muy elevadas, por eso se ve un halo rojizo y brillante alrededor del gas de oxígeno, que también brilla pero en un color azulado. Se denomina mariposa especial por la forma simétrica que tiene desde el centro y forma parte de la constelación Austral de Vela, situada a unos 3.000 a 6.500 años de luz de distancia. Para tomar este tipo de fotografías no se utiliza un telescopio convencional como el que puedas tener en tu casa, sino que se han utilizado cuatro telescopios de 8,2 metros que componen el ESO, que se encuentra en México. Gracias a este tipo de instalaciones, poco a poco podremos ir descubriendo los secretos del espacio exterior. Así que, manteneros atentos para nuevas noticias desde URES YouTube del Universo. Debido a enfermedades como el coronavirus que se contagia mediante el tacto, la tecnología siempre está buscando medios para evitar estos contagios. Para ello, os presentamos Glamos, un pequeño gadget que cabe en tu bolsillo y que es el encargado de convertir cualquier dispositivo en una pantalla táctil, pudiendo manejar esta misma desde el aire. Eso es. Se conecta a un laptop, smartphone, tablet, televisión y tiene un sensor para que mediante gestos con tus manos puedas controlarlos. Podrás navegar por el dispositivo sin que tengas que tocarlo. También funciona como un proyector replicando imágenes en cualquier pantalla o superficie, ya que este dispositivo es capaz de detectar cualquier gesto que hagas con tus manos en el aire dentro de su rango de visión. El mismo emplea un espejo giratorio que escanea todo su alrededor midiendo la distancia que hay entre sí y entre los objetos. Después transforma esos datos en una coordenada táctil que se envía posteriormente a la pantalla seleccionada. Según sus creadores se puede utilizar hasta un metro de distancia y además cuenta con un sensor similar al funcionamiento de los sensores LIDAR. Y su precio, que es de 139 dólares, lo que aquí serían unos 141 euros, lo hace también bastante llamativo, ya que es un precio bastante bajo para lo que promete. Prometen también sacar una versión PRO sin cables con la posibilidad de conectarse por Bluetooth y con un precio que aproximadamente serían unos 165 euros. Así que si estás harto de utilizar pantallas táctiles y que se manchen con las huellas de tus dedos, de las pantallas, etc. No dudes más y adquiere este dispositivo. Todos disfrutamos en su momento de la adaptación al cine del famoso manga Alita Ángel de Combate. De la mano de Fox, por supuesto, fue la primera parte. Lo que ahora se desarrolla es la segunda parte a manos de Disney que ha adquirido los derechos. A pesar de todas las críticas de audiencia, los directores han dicho que depende sobre todo de los fans que esta segunda parte vea la luz. La primera parte fue desarrollada bajo la producción de James Cameron y con la dirección de Robert Rodríguez. Llegó en 14 de febrero de 2019 y contó con un presupuesto de 170 millones de dólares, pero su ganancia no llegó a los 404 millones de dólares. Sin saber lo que pasaría, Cameron tenía ya planteada la segunda parte de esta historia. Pero por lo que estamos viendo, según los distintos mensajes en las redes sociales, la segunda parte dependerá exclusivamente de sus propios fans, los cuales tendrán que hacer presión a Disney para que desarrollen esta película. Desde YouEresYouTube, recomendamos que la veáis si todavía no la habéis visto y también que os veáis el manga, porque no tiene ningún desperdicio. Para los que todavía no la habéis visto, Convoy Bepop es una serie animada que se desarrolla en aventuras futurísticas de un cazarrecompensas con sus compañeros en busca de criminales. Pues bien, esta noticia va dedicada sobre todo a los fans que han seguido el anime, ya que Million Records ha anunciado la edición física del soundtrack del anime de los 90 Convoy Bepop. Eso sí, han presentado que saldrá en vinilo. Una semana después del debut de la soundtrack en Spotify, llega esta nueva noticia de una edición física. Se lanzará a nivel mundial este otoño. Anunció el viernes Million Records. Esta edición física de LP vendrá con muchísimas cosas, ya que contará por ejemplo con portadas exclusivas de Toshihiro Kawamoto, diseñador de personajes y director de animación de Convoy Bepop. Los pedidos anticipados para el vinilo se lanzarán el 6 de agosto en la tienda Milan Records, y la compañía aún no ha anunciado el precio, pero esperemos que no sea demasiado caro, aunque ya conocemos que el precio de los vinilos actualmente, debido a la moda retro, han subido considerablemente. Esta serie debutó en el 98 y contenía tan solo 26 episodios, lo que la hacía bastante ligera. Sobre todo se caracteriza su banda sonora por el jazz de Seat Belts incluido en su tema de apertura Tank. Así que si eres fan de los vinilos o coleccionista, te gusta el anime, has visto la serie y te encanta su banda sonora, no lo dudes más y estate atento a la página de Milan Records para adquirir el título antes de que se acabe. Bienvenidos a la nueva sección del canal y el principal objetivo del mismo, análisis de canales. Os presentamos el canal de Itachi Draw4U, un canal dedicado exclusivamente en el aprendizaje del maravilloso arte de dibujar manga. En este canal, Itachi os mostrará técnicas de dibujo para aprender desde cero. En él encontraréis todo tipo de trucos y consejos, desde cómo hacer partes del cuerpo hasta qué materiales utilizar para obtener el resultado deseado. Itachi comenzó a interesarse por el manga desde la adolescencia y tras un parón en su vida, decidió retomarlo demostrando cómo desde cero se puede aprender sin necesidad de cursos caros, ya que lo único importante son las ganas de dibujar, imaginación y un poco de constancia. Durante sus vídeos veréis cómo va creando diseños hasta llegar a completarlos, para que paso a paso podáis hacerlo igual y saquéis el máximo partido a vuestro afán de dibujar. Desde US YouTube os animamos a entrar en su canal, suscribiros y darle like al vídeo que más os sirva para vuestras creaciones. Recordad el nombre, Draw4U, y os dejo el enlace del canal en la descripción del vídeo. Así que nada más por hoy, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros y darle a la campanita. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!